Es el verbal, la cuatro verde Es Edgar González, tú ya sabes quiénes somos Coyaya Che Galeana cabrón Me lana pego en el terre, o con mis compás en la esquina Fumándome un toque o en un ñongo con Cristina Fumar es mi rutina, bien locos andamos diario Ando con un sky poniéndome apodo en el barrio A diario ando afuera taloneando más billete Yo no le saco al parche aunque lo tenga aquí enfrente Enfermos de la mente, ¿a poco no se me nota? Si ando de malandro, delinquiendo con mi flota Ya loco no me importa, tendido como bandido Me gusta el mi legal y la loquera andar activo Aspiro polvo y me pongo pintito Eran Roche 2 y las pinté yo hace ratito Ay, ya me puse bien mal Ya no sé ni cómo regresar ¿Y qué va a pasar? Ay, el tiempo se me va Unos en el aire y otros por allá No llore mamá Tanto cuela raro, ten cuidado o no sales No la juegues, no te sientas si no sabes Si lo viste no te metas y mejor sigue tu jale Que la vida es prestada y para ellos tú no vales Las calles no perdonan y su gente tampoco Cuídate la espalda, búscale su modo No te metas en líos, ya es lo que es muy poco Sigue haciendo rap y asombrarás a todos Todos tienen su modo, solo hay que saber luchar Si la gente te critica pues tú tales de qué hablar ¿De qué sirve llorar si nunca vas a arreglar? Los errores del pasado que no dejan descansar Mamá se pone triste cada que le hablo por son Pregunta dónde ando que cuando voy pa'l cantón Le digo que estés tranquila que tiene un hijo chingón Que anda haciendo la conecta de Tijuana, San Ramón Los malandros de la cuadra están listos para atacar No te muevas, no te vayas, no se te ocurra gritar Saca la cartera y afloja el celular No te resistas o no la vas a contar Ay, ya me puse bien mal Ya no sé ni cómo regresar ¿Y qué va a pasar? Ay, el tiempo se me va Unos en el aire y otros por allá No llores mamá No llores mamá No llores mamá Gracias por ver el video